Grabados en piedra en una obra donada por el artista mexicano Jorge Tanamachi, La Llorona, Zapata, Sor Juana y otras figuras emblemáticas de la historia de México, ahora son parte de la arquitectura del Instituto Cervantes de Utrecht en Países Bajos. El mural de casi 10 metros de largo y 2 de ancho, titulado México siempre bárbaro, traigo la cabeza abierta, fue inspirado en la búsqueda de identidad que según el artista, marca México actualmente. Me gusta construir, construir un mundo, construir, pues yo construyo el mundo como me gustaría habitarlo y ojalá compartan esa sensación, ese gusto por habitar el espacio que construimos. Los costos de la obra en la que se emplearon 3 kilos de piedras naturales se cubrieron con financiación participativa y ayuda de la Embajada de México en Holanda. Tanamachi y su equipo, Alejandro Loyola, Luis Romero, María Fernanda Arevalo y Eduardo Ponce, contaron con el apoyo de los vecinos del pueblo de Westbroe, cercano a Utrecht, donde instalaron su taller entre mayo y junio pasados. El proyecto tardó más de un año para concretarse, desde la concepción hasta la instalación. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, enviada Notimex.